Bueno, pues vámonos inmediatamente porque hoy tengo a la doctora del Hospital Civil, la doctora Berenice Vicente Hernández, ella es médico internista y viene a hablarnos acerca de la hipertensión arterial, como usted lo pidió. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones y yo quisiera que nos explicara qué entendemos por hipertensión arterial. Sí, bueno, muy bien, Ceci, pues primero gracias por la invitación. Bienvenida. Y lo que entendemos por hipertensión arterial, bueno, se trata de una enfermedad que como su nombre lo dice, se caracteriza por cifras arteriales o presión arterial elevada arriba de 140-90. Nosotros en medicina la clasificamos en tres grados, grado 1, grado 2, grado 3 y pues dependiendo de la gravedad es la cifra que se le atribuye. También tenemos una cifra que se considera como prehipertensión o presión normal o normal alta, que vendría a ser de 120-80, 129 a 120-129, 80-89 como la normal alta. Entonces es más o menos lo que definimos como hipertensión arterial, Ceci. Sí, hipertensión arterial. ¿En quiénes predomina más, hombres o mujeres? La hipertensión arterial tiene un predominio en hombres, definitivamente. Sí, no es muy mayor, pero sí predomina más en hombres, también predomina más en personas mayores. Creemos que, bueno, más bien las estadísticas nos dicen que una persona mayor de 60 años tiene más riesgo hasta 60% de tener presión arterial alta en comparación a los menores. ¿Esta presión arterial tiene síntomas, doctora? Bueno, pues es una pregunta muy importante porque la principal manifestación de la presión arterial alta es paciente asintomático. La presión arterial puede ser muy silenciosa a menos que ya esté dañando algún órgano blanco como el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones. Y también cuando son elevaciones muy agudas y muy importantes, pues que nos pueden dar dolores de cabeza, visión borrosa, zumbido en los oídos, dolor de pecho, falta de aire. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si presentas estos síntomas, la edad que tienes, ¿con quién tienes que acudir y qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues es importante acudir con tu médico de cabecera, puede ser tu médico general, médico familiar, para que haga un chequeo de la presión arterial como tal, inicial. Después, pues ya puedes derivarte a un especialista, como somos los médicos internistas o con el médico cardiólogo también, que pueden dar el seguimiento y el tratamiento a la presión arterial alta. El tratamiento es personalizado, ¿verdad, doctora? Nada de que, fíjate que fui con el doctor y tú traes los mismos síntomas, tómate esta pastilla, te vas a sentir muy bien. Cuidado, ¿verdad, doctora? Así es, no, sí, aquí sí hay que poner un signo de exclamación en ese punto. El tratamiento, pues tiene dos pilares, ¿no? Las modificaciones del estilo de vida y el farmacológico, que son pues los medicamentos. Sí debe ser personalizado, cada quien tiene que tener un esquema de medicamentos de acuerdo a las características y a otras patologías que pueda tener. Por ejemplo, pacientes asmáticos o pacientes que ya se conocen con una enfermedad de su riñón, los diabéticos, exacto. Se tiene que personalizar el medicamento y pues también dependiendo de tus propios factores de riesgo, si tienes obesidad, si tus lípidos son altos, tu edad, también pues para hacer un plan integral con cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico. Doctora, esto ya es de por vida, ¿verdad? ¿Vas a vivir con esta presión arterial? Desafortunadamente sí, se considera como una enfermedad crónico degenerativa. Vas a padecerla el resto de tu vida, pero sí se puede controlar siguiendo medidas y tratamientos. Perfecto. Doctora, en el Hospital Civil tenemos este servicio, ¿puede acudirnos su público? Es correcto. Así es, sí, contamos con el servicio tanto de detección como para manejo, seguimiento y sobre todo prevención. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias por darnos esta explicación de la presión arterial y hay que cuidarse y hay que tratarse. Así es, al contrario, les agradezco mucho el tiempo. Gracias, gracias por estar con nosotros.